No le va a gustar el alfajorro boludo, yo no puedo creer Yo no puedo creer, muy buen video El chat me pidió que te pegar ¿Le puedo pegar chat? Digan si si le puedo pegar Digan si si le puedo pegar Si? Le dolió, le dolió, le pegó un poquito fuerte Justo tenia la voz contra él